Resumen de noticias. En el hospital de niños no hay espacio para atenderlos. El drama subsiste a pesar de las denuncias. Bolivia y España dialogan. La canciller se reunió con su homóloga en Uruguay. Acuerdan reencauzar las buenas relaciones luego de los incidentes en la residencia de México en nuestro país. Como él ha señalado, desea descansar este fin de semana para estar el día lunes o martes. Alcaldía espera por Percy. Según anunciaron desde este lunes, retoma sus funciones. El burgo maestro estuvo una semana internado tras una caída y problemas en la cadera y la clavícula. En deportes, el clásico fue para Real Madrid. Con goles de Vinicius y Mariano se impuso 2 a 0 al Barcelona. Los de Zidane vuelven a ser primeros en la Liga Española. Carnavalito cerró la temporada. El festejo tradicional en diferentes zonas del departamento despide al reinado de los chirapas y romipas. En abril habrán nuevos coronadores. Resumen de noticias.